Estas son otras noticias de la Cámara de Representantes. La Comisión Séptima realizó audiencia pública de seguimiento a las becas Hipólita entregadas por el ICTEX y reguladas por el Ministerio de Educación. Un programa que otorga becas para que profesionales afros vayan a estudiar cursos, cortos, maestrías en cualquiera de las mejores 500 universidades del mundo, del ranking de Shanghái, con cupos de hasta 80 mil dólares por estudiante. Ya a la fecha se han beneficiado 67 profesionales afros que han hecho cursos de maestría en diferentes universidades del mundo. Se aperturó hace poco la próxima convocatoria.